Mi rival me llega el pincho por qué, ¿ok? Tienen que lanzar los efectos de tus rivales Y la relación contigo, obviamente, ¿no? ¿Por qué te llega? ¿Por qué lo odias? ¿Por qué la bronca? Pon un tumba, por favor Y el segundo es Trap Libre La otra semifinal es Plegón contra Bengala Uy, 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 ah Mi mano arriba, batería Estamos en semifinales, el 3 de terminar Batería, pérate, no energía, ¿cómo suena? 3, 2, 1, 4 Es 4x4 o 2x2 ¿Sabes por qué me llega el pincho, lloro? Porque no es mejor que yo Porque le gané y a su causa le insultó ¿Y sabes por qué? Porque híbrido te ganó Camarena es una persona de calidad Camarena es uno de los mejores de la ciudad Camarena es demasiado haciendo el rap Mi rival me llega el pincho porque es verdad Mi rival me llega el pincho porque es verdad Pero si tienes que opinarte porque no hay calidad ¿Sabes por qué tú eres amable? Que llegabas al pincho y me llegas al pincho más Por jalar mi cable Y tú también, coño, de tu madre Me llegas al pincho porque odio a tu padre y a tu madre Porque odio a tu comadre Porque odio a todo el mundo que se haceba en el freestyle No odiarte Dale No odiarte para llevarse la copa Por favor, lloro, tú sabes conmigo lo que te toca Me llega el pincho lo que sale de tu boca Y no me llega el pincho tu viejo No es la culpable que tenga un hijo idiota ¿Qué tiene que ver mi mamá? Por favor Ten cualidad y no saben muy bien las problemáticas Mi rival no me llega el pincho Camarena me cae bien Solo me llega el pincho porque es la temática Es la temática y tengo que ser cruel Tengo que ser malo, meterme en el papel Así que te enteras recién Y ahora me llega el pincho porque la semifinal baja mi nivel Yo trabajo a tu nivel, maricón Y tú me llegas al pincho Pero más me llega el pincho la organización Porque casualmente hoy no me pusieron con león Porque ya saben que león tiene su clasificación Y tú también, partido fracasado Si yo estoy clasificado, ya tienes el grupo asegurado Eso me llega el pincho del que se encuentra parado Que se sigue quejando que las cosas estén de su lado A finales se está quejando, maricón Yo solamente estoy diciendo que me llega al pincho este huevón A partir de hoy le voy a cambiar el acta a este menor Camarena se va a llamar Me llega el pincho en mi interior ¡Tiempo! ¡Ale, Lidia, trape, 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 trape! ¡Dale, un fuerte aplauso para los dos! Porque me llegan al pincho los dos, dale ¡Caraón, ya te vi ya! Hoy estás a ron, ¿qué chuche fue? Denle, denle, denle furnoco, denle éxtasis ¿Qué se sabe ese ron? El ronco ¿Qué pasa? ¿Puedes creer que el sorteo de parado tenía una entrada Red Bull MVP? No fue a Red Bull, lo cabonazo con Chasumara Tenía entrada de Red Bull de 200 soles, no fue Lo vi acá en Santa Rosa, se tiraba, se reía, chico, no Me cagaste parado Y mano arriba, mano de batería Ok, tres No, se revierte Y mano arriba, batería, que es lo que es Rockstar ¿Cómo estamos? Tu energía que lo que es pila de batería Que te llenó chico ría No te salga, pate y sale y en la puerta se va a ver ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! En Faraón yo te entiendo que no hayas querido ir para esa movida Porque esta vida se trata de eso Y a lo mejor es tener su perspectiva No quería así crear la liga Como este huevón que llama a las bandidas Que llama a sus panas Y llama a todo el mundo A que le den una oportunidad en su vida Yo no te amo a nadie solamente para que me ayude una puta oportunidad Porque solo necesito levita de hecho también sin calidad Porque tú bajas a rastrear solamente para estar en la penumbre En cambio no solamente hay a rastrear y a ganar para no perder esa costumbre A tu costumbre ganar Bueno, está bien, te convierte en un ganador Pero si no sales de aquí, entonces no sales de tu zona de confort Entonces no eres tan ganador Para mí solamente eres un perdedor Porque me gustaría ver a la camarera compitiendo en Chile, Chile o Ecuador Chile o Ecuador, pero no será diferente Así que irás ahí y avísale a tu gente Entonces espérate solamente un año para que el próximo año yo mismo te represente Espero que sigas vigente Rapeando como cuando tenías 20 Espero que tenga y pase de gran misión Porque si quieres todo el huevón te lo cuente No, en realidad tú te encatas Que mi lírica te ha matado con mi alta Tú no podrías representarte Porque tendrías que viajar pa' Caracas Pa' representar a lleno Porque si no representas a otro peruano Pero ellos fichamos O sea que no estamos en condiciones igual que digamos Igual que digamos, igual que digamos La convicción que tú tienes Pero tú sabes que el camar solamente vino a meterte el pene Ahora dice que no lo represento porque él de Venezuela viene Y dice que el blanco le lo representa a las mierdas cuando te conviene ¡Tiempo! ¡Falta aplausos! Jurado por favor, un ganador Un ganador Nada más pido De ahí, tata Jurado el mejor en 3, 2, 1 Camarena, Yero, Yero, pasa Yero Un chamo a la final ¡Oye!